¡Suscríbete al canal! Y les preguntábamos a todos ustedes que algunos están respondiendo correctamente ¿Cuál es la única mujer que se nombra 34 veces en el Corán? Ya pueden ir respondiendo como lo van haciendo, no vale mirar otras respuestas Hay que poner de una y ya al final vamos a decir cuál es la correcta Y también viajaremos a Turquía, quédense atentos Ahora es el momento de presentar a Abdes Rahman Colombo Que nos va a hablar acerca del amor al profeta Muhammad La paz y bendiciones de Dios, sean con él Adelante Abdes Rahman Gracias Ale, Salam Aleikum warahmatullahi Para acá, Tomás Rahman, bienvenidos En cierta ocasión un hombre se acercó al profeta Uno de los compañeros que Dios le bendiga de la paz Y le dijo, le manifestó su amor por él Y el deseo de estar siempre con él Dice, bueno pero el día de la muerte nos vamos a separar Ya que aunque yo vaya al paraíso Sabemos que en el paraíso hay grados Y que el profeta, bueno los profetas van a estar En un grado más elevado que el resto de los creyentes Entonces el profeta que Dios le bendiga de la paz lo miró Y le dice, mira tú vas a estar con quien ames Así que el amor como la clave Para poder estar también en la otra vida con el profeta Y los que no hemos estado en esta vida De estar con él, inshallah, si Dios quiere Jafar ibn Abu Talib Que al de este complacido con él Era hermano de Ali Cuando vieron la pobreza de su tío Abu Talib La familia de los Banu Khashid se reunieron El profeta que Dios le bendiga de la paz Se llevó a Ali a vivir a su casa Y a la paz se llevó a Jafar Entonces Jafar fue creado, bueno en la casa de la paz Y después cuando hubo la primera emigración a Abisinia Jafar y su familia emigraron a la primera Abisinia Y es Jafar aquel que le va a recitar Cuando el Negus, el emperador de Abisinia Pide y pregunta ¿Qué es lo que pensaban los musulmanes sobre María? La paz sea con ella Es Jafar aquel que le recita Algunos trozos del Corán de la Sura Mariam Entonces, y bueno, recitaba parte muy bonito del Corán Entonces el Negus se emociona mucho Y dice, bueno, es casi lo mismo que pensamos nosotros los cristianos Jafar pasa el tiempo, bueno, emigran a Medina Le emigra también a Medina Y llega un momento que se produce un ataque de los bizantinos Con un ejército enorme de más de 100.000 hombres Y Jafar es parte de aquellos que el profeta que Dios es bendible de la paz Los nombra como dirigente para dirigir ese ejército Que eran como 10 a 1 Bueno, muere el que estaba a cargo del mando Y después Jafar pelea y muere también él Dicen que tenía como unas 80 o 90 heridas en su frente En su cuerpo, acá de la parte de adelante Y hasta perdió los brazos Y fue enterrado, bueno Y Jafar fue al paraíso Digamos, como recompensa que decimos los musulmanes Un mártir ¿Qué pasa con Jafar? Está en el paraíso Y él le pide, los ángeles Le reconstruyen los brazos como alas Y le permite eso, moverse en el paraíso Pero Jafar qué manifiesta le pide a Dios Le dice, yo lo que quiero Estando en el paraíso Que es el lugar, bueno Más ansiado y más bello Y más lleno de paz Sin embargo, lo que le pide es el favor de volver a la tierra Para volver a contemplar el rostro de su amado profeta Que era además su primo Y Dios le concede eso Así que el deseo de él No era de disfrutar de las bellezas del paraíso Sino volver a ver el rostro del profeta Que Dios le bendiga de la paz Por eso es que el profeta en un momento Él está con sus compañeros Y él dice, asalamu aleikum Y dice, ¿a quién saludas? Saludo a Jafar el de las alas O sea, a su primo Que había venido, bajado al cielo de este mundo Para contemplar Y el profeta lo percibe y lo ve Para ver el amor que tenían ¿No es cierto? El deseo de estar siempre en compañía del profeta Y cuando el profeta que Dios le bendiga de la paz Llegó a Medina Se dejó guiar por su camella Que le iba a indicar en qué lugar él iba a parar La camella se detuvo en una casa Que era la casa de Abu Ayub Balanzari Que Abu Ayub Balanzari Aquel que haya ido a Estambul Seguramente en Estambul Lo han llevado a visitar la mezquita de Abu Ayub Balanzari Porque él murió muchos años después En la... Sobre... Casi en las murallas De la ciudad de Cosnatinopla Cuando tenía más de 80 años Y haciendo un esfuerzo enorme Pero en ese momento Hombre joven con su familia Entonces lo alojó al profeta en su casa O sea, por una orden divina Se eligió su casa Para que fuese el primer hogar del profeta La casa tenía dos habitaciones El profeta quería estar abajo Porque iba a recibir gente Pero Abu Ayub Balanzari Y decía, no ¿Por qué no te alojas arriba? Él no quería estar arriba del profeta Caminar por encima de él Por una cuestión de una cortesía interna De un amor profundo El profeta igual insistió en estar abajo Para no molestar a la gente que venía a visitarlo Y así fue durante un tiempo Hasta que Abu Ayub en un momento Que se le derramó un agua Y él tenía temor de que ese agua Lo afectase al profeta De todos modos Él con su familia Se movían por los rincones de la casa Por las paredes Para no pasar por encima Donde estaba el profeta Y finalmente el profeta aceptó Irse a la habitación de arriba Y Abu Ayub fue para abajo Estos ejemplos que yo estoy dando Son simplemente Para ver el amor profundísimo que tenían Y el Adab O sea la cortesía interna La cortesía inspirada por Dios En el comportamiento con respecto al profeta Y para tener la certeza De que realmente Como le dijo un beduino al profeta Una vez le dice ¿Tú qué tienes para llevarte para la otra vida? Como buenas acciones No tengo mucho Dice Pero tengo amor por Dios y su profeta Dice Con eso estás hecho Entonces El modo de tener ese amor por el profeta Es primero seguir las órdenes de Dios Y seguir la costumbre del profeta Entonces hago un ruego Para que Allah Esa semilla que ponemos en nuestro corazón Al seguir las órdenes Y seguir la costumbre del profeta Se convierta en un amor intenso por él Porque ese es el pasaporte Para que podamos estar en el paraíso Y tener una hermosa vida En esta vida y en la otra Que Allah nos conceda eso A mí y a todos aquellos Que nos están viendo Como siempre les agradezco vuestra atención Asalamu alaikum Amin, amin Gracias a José Germán Colombo Y siempre el cariño Al profeta Mohamed La paz y bendiciones de Dios Sean con él Ahora sí Quiero que ustedes presten atención En su casa Y también aquí en el piso Porque como ustedes saben Somos profesionales de los medios Y ahora ya en el equipo del Cálamo Por lo menos los que salimos Delante de cámara Ya somos tres locutores Primero y principal La tenemos aquí a Nadia Balberg Y fuerte el aplauso para ella Me recibí chicos Se recibió Y además también a Nabila Jativ Fuerte el aplauso para ella Que la vieron en las notas Y ahora está bueno Detrás de cámara Pero todo el equipo Somos tres locutores Así que muy bien Nadia Y felicitaciones Bueno muchísimas gracias Sí, tres años de mucha cruzada Pero satisfechos y muy contentos Bueno bien, vamos por más Vamos por más Sí, ahora sí De ahí nos vamos para Turquía Así es, vamos a viajar Vamos a conocer Turquía Más precisamente Estambul Desde lo profundo Y también en las alturas Nos vemos En la recorrida del cálamo Por Turquía Estambul Llegamos a la cisterna basílica También conocida como Palacio Sumergido Es una de las múltiples cisternas Que hay en este país Las cisternas Son depósitos Que se construyeron Para que la ciudad Tuviera reservas de agua En caso de ser atacada Y en Estambul, Turquía Hay mucha historia Nos encontramos en un aljibe De más de 1500 años Construido por el Imperio Bizantino La tenemos a Jefi Que es una guía turística Que trabaja con muchos argentinos Y nos va a hablar Acerca de este lugar Que es una maravilla Sí Hola, buenas tardes Aquí estamos dentro de un aljibe Como dijo mi amigo Que se fue construido En el año 532 después de Cristo Por el emperador Justiniano El objetivo de la construcción fue Aquí mantener el agua potable Para los periodos de las sequías Por causa de las guerras Entonces el agua que corría A través de un acueducto No se podía correr Por el peligro Por el riesgo Por eso tuvieron que cortar Y en estos periodos Tuvieron que agarrar el agua De estos aljibes Que es una cisterna De vez en cuando lo verán Como cisterna basílica Porque tiene una construcción De multibóvedas Y sostenida con 336 columnas Un dato muy importante Eso podía suministrar La necesidad de agua Del pueblo Durante 4 años 250.000 personas Consumiendo solamente Medio litro por día Que se puede sobrevivir Podía mantener Suministrar De 200 La necesidad de agua potable De 250.000 personas Durante 4 años ¿Cómo lo cuida ahora El gobierno Para que vengan los turistas Y además también Este patrimonio Tan de ustedes De los turcos Exactamente Es un museo Actualmente Que se visita Desde el año 1987 Estamos por debajo De la tierra Que tiene una construcción Que sobrevivió Durante 1500 años Y claro Es patrimonio Nacional Digamos Al lado De los 13 puntos Que tenemos Del patrimonio mundial Patrimonio de la humanidad En Turquía Acá Eso es un patrimonio Nacional Digamos El paseo turístico Se hace por unas pasarelas Que van por encima del agua Estas pasarelas Fueron colocadas A fines del siglo XX Ya que anteriormente El paseo Se hacía en barca La Basílica Cisterna Es un remanso De tranquilidad En medio De la bulliciosa Estambul Su luz tenue La música de fondo Y el frescor Que emana del agua La hacen una visita Imprescindible Si estás En este hermoso país Y desde lo profundo De la ciudad de Estambul Nos dirigimos A la Torre de Galata Visita más que obligada Si viajas a Turquía Este mirador medieval Ofrece vistas panorámicas Del distrito histórico De la ciudad La Torre de Galata Se encuentra En el lado norte Del Cuerno de Oro En Belloglu La ciudad nueva De Estambul Y es fácil llegar Llegamos a la Torre de Galata Que data Del siglo XIII Reconstruida por los genoveses De 67 metros de altura Este mirador Que sirve hoy en día En la actualidad Para que millones de turistas Que la visitan Puedan tener una imagen De la hermosa ciudad De Estambul El balcón de la Torre Abre todos los días Y cuenta con un bar Donde uno puede descansar Ver Ver la inmensidad Que tiene Ese hermoso paisaje Y además Probar Las exquisiteces Típicas del país Ya conocimos La cisterna Y además La Torre Galata Ahora es el momento De ir a descansar Para seguir disfrutando De todo lo que tiene Turquía Para brindar Historia, cultura y arquitectura Milenaria que conocemos A través del cálamo Y también conocemos Los dulces que había En la cima Yo siempre picoteando Comiendo algo Porque tiene muchas delicias Para probar El próximo domingo Si os quiere Vamos a tener Un desayuno típico En Turquía Agradecemos Al Ministerio de Turismo Por facilitarnos Absolutamente todo Y también a la aerolínea De bandera Turquía Airlines Que nos trasladó Y también a todos Nuestros sponsors Que son parte del cálamo Ya desde hace muchos años Y además Saludamos también A un niño Que lo encontré La otra vez en la mezquita Que dice que ve Todos los domingos El cálamo Que se llama Juan Juan Húngaro Ahí me soplan Detrás de la cámara Porque se me nubló El nombre Juan Húngaro Gracias Son sanitos Y se levanta siempre A ver el programa Muchas gracias A todos los que están Del otro lado Nosotros ahora Nos vamos a ir A una breve pausa Pero quédense ahí Que ya volvemos Con más El cálamo El cálamo